¡Suscríbete al canal! Tranquilo y sin olvido al destino fatal con el pecho encendido Hay que ir remontando los ojos para poder ver la imagen sin sentido y respirar Saltar, abrazar o esperar, solo sombras al espejo Viajar, retomar o bajar, solo sombras al espejo en el caos natural Hay que ir estirando los dedos para acariciar el lejano germino de un tiempo sin lugar Hay que ir remontando los ojos para poder ver la imagen sin sentido y respirar Tranquilo y sin olvido al destino fatal con el pecho encendido ¡Gracias! 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 Viajar, retomar o bajar, solo sombras al espejo. Remontar, estirar o dejarse estar, solo sombras al espejo en el caos natural. Caos natural. Remontar, estirar o dejarse estar, solo sombras al espejo. Remontar, estirar o dejarse estar, solo sombras al espejo.